A partir de la situación epidemiológica que vive el país y en correspondencia con el plan de medidas del gobierno para prevenir y enfrentar la COVID-19, se aprobaron nuevas medidas laborales y salariales para quienes ejercen el trabajo por cuenta propia. Las nuevas altas para solicitar alguna actividad van a estar suspendidas. Es decir, que hasta tanto pase toda esta situación, las personas que quieran solicitar alguna actividad para ejercer el trabajo por cuenta propia deberán de esperar. Así mismo, se dispone en estas nuevas medidas que aquellos trabajadores que realizan la actividad de manera ambulatoria podrán hacerlo hoy desde su domicilio si así lo consideran. En relación con el servicio de bar y recreación, aquellos que hoy cuentan con una licencia sanitaria podrán también prestar el servicio de alimentación. También la directora informó sobre las nuevas disposiciones para los adultos mayores de 60 años. Se dispone que aquellos que están en una situación de fragilidad, que presentan alguna patología crónica, algún tipo de enfermedad que pueda ser susceptible al COVID-19, no van a continuar trabajando y van a estar hoy en un aislamiento social. Ellos van a estar cobrando una garantía salarial del 100% del salario durante el primer mes. Y, decursado este término, van a cobrar el 60% de su salario hasta que se defina, es decir, nuestro gobierno hasta que pase esta pandemia. Y esos que hoy están laborando, en principio, si pueden realizar el trabajo a distancia, es decir, desde su domicilio, se prioriza que lo realicen para que puedan cobrar el 100% de su salario. Pero en el caso de que no se le pueda habilitar el trabajo a distancia, sí, obligatoriamente, el que tiene alguna patología, como la diabetes, la hipertensión, obligatoriamente, el administrativo debe de disponer que vaya para su casa con este tratamiento salarial del 100% el primer mes y luego el 60%. Y el resto, es decir, el que no tenga ninguna patología o que ciertamente no esté expuesto a ningún riesgo en su puesto y considere que puede continuar realizando su labor, la puede hacer. La seguridad social recibe nuevas modificaciones. En el caso de que una persona sea el único sostén de su núcleo familiar y no tenga, es decir, se ha declarado interrupto o vencido el término de la interrupción o no le proceda ningún tratamiento referente al trabajo a distancia o tenga que cuidar a su niño menor de la edad de la enseñanza primaria, es decir, y no tenga quien se lo cuide, puede entonces solicitar a través de la asistencia social una ayuda económica que hoy lo que se dispone es que va a ser con las mismas cuantías que están establecidas para la asistencia social. El ministerio mantendrá el seguimiento y control de la aplicación de lo dispuesto, además de la información estadística para avalar su implementación. Así lo precisó Marta Elena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Elena Lienz, en directo. Gracias.